Música 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 Esa es la cascada, ¿no? Gracias por ver el video. Hola amigos, pues ya llegamos al cuarto Dinamo. Después de 40 minutos de pasaje, hemos llegado a los Dinamos. Acompáñenos a descubrir cómo es este lugar. Vean. Nos encontramos en los Dinamos. Y como pueden ver, es algo muy bonito este lugar. Es más, te puedes quitar el cubrebocas y respirar aire limpio, aire muy rico. Se siente rico. Ese lugar, pues casi no muchos lo conocen. No hay mucha gente, hay pocas personas. Pero si te gustaría visitar este lado, este lugar, pues mira. La forma en que yo llegué, es por la delegación María de Contreras. Tienes que llegar hasta San... Puedes irte por todo San Jerónimo. Y desviar hasta para ir a los Dinamos. Ya de ahí, se dan como unos 40 o 50 metros para que llegues a este lado. Para ingresar, vas a encontrar primero a la Cañada. Después de eso, sigue el primer Dinamo. Luego el segundo, hasta el cuarto. Es cuando vas a llegar a este lugar. Pues ahora hay que bajarnos. Acompáñenos, amigos. Pues vamos bajando, amigos. Vamos a bajarnos al río. Uy. Hay que tener cuidado. Nos vamos a resbalar. Vean el camino. Tengamos cuidado. Creo que si te caes, si te estás afirmando. Pero feo. Hay piedras enterradas. Y pues sí. Y está resbaloso. Pues ha llovido. Está resbaloso. Ahí está. Ya vamos a llegar. Uy, esto es eso. Me da miedo. Si me caigo no se rían. No me caí. Pues ya bajamos. Y ya, vean. Vean este lugar. Vean cómo se ve la pequeña castradita. Está clara el agua. Está para tomar. Pues tengo que decirles que para caminar de este lado, pues sí es un poco complicado, pero nada de imposible. Vamos a subirnos. Listo. Estamos acá arriba ahora. Vean de este lado. Vean la cascada. Es un lugar muy bonito. Ya estos lugares no se encuentran. La Ciudad de México, pues no se encuentran. Vean todo esto. Uy. Casi me caigo. Vamos a bajarnos más. Vean el camino. Vamos a bajarnos. Es un poco peligroso, pero. Aquí llenos lento, lento para. Que no pase nada. Vamos a bajarnos hasta el río. Mira, donde está el río de ahí abajo. Es donde vamos a bajar. Uy. Mamá, ¿por qué ella está allá? ¿Qué? 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 Mira tu cabeza. Una foto ahí en tuyo, así. Mira, esto es todo. Voy a poner mi patada y ya. Para llenar de agua. Ya. Ya. Voy a poner mi patada. No llenar de agua. Pues acabó el recorrido de los dinamos. Si te gustó este video, pues te invito a que te suscribas y des tu like para que... ...sigue haciendo videos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.